Castelnobo valora, junto a la Universidad Politécnica de Valencia, las líneas de trabajo en común para la conservación de su patrimonio cultural. En el afán por la conservación y rehabilitación del patrimonio de Castelnobo, y gracias a la mediación de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local en el Alto Palancia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en el Convenio Labora, el Ayuntamiento de Castelnobo ha contactado con la Universidad Politécnica de Valencia el pasado jueves, recibiendo la visita de Julia Osca, profesora del Departamento de Restauración y Conservación de la Universidad Politécnica de Valencia. Durante la jornada se visitaron el retablo de Nicolás Camarón y el castillo, sobre los que se valoraron las líneas de trabajo en común para la conservación del patrimonio cultural de Castelnobo y en especial del Castillo Palacio de Beatriz de Borja.